A la Avengers pues nada, hace muchísimo que no subía un videoblog, pero bueno, esta es una ocasión especial porque ustedes ya lo están viendo ahí en pantalla, nada más y nada menos, John Sinache y su mamá Charito nos invitaron a pasar una tarde con ellos. John es amigo de mi hermana desde hace bastante tiempo, entonces pues ella es quien nos lo presenta y quien hace este acercamiento, ¿no? Ahora un nuevo amigo de A la Verge es John Sinache, su canal junto con Moni obviamente y su mamá Charo para hacer unas cosas aquí en la Ciudad de México, contenidos y todo lo que a ustedes les encanta que hace John, ¿saben? Así describir lugares, describir sabores, describir actitudes y cosas de la vida mexicana. No hace falta decírselos, pero se los vuelvo a decir, ellos son españoles, continuamos internacionales y de España vienen nuestros invitados más especiales, ¿recuerdan a Pablo? Exactamente, el director del Coro de Hombres Gays de la Ciudad de Madrid. Eran pasaditas de las 12 del día y nadie había desayunado, entonces todos juntos decidimos que tal vez lo mejor sería tener una actividad de John, crear un contenido y probar unos deliciosos tacos de canasta. Insisto, no son los mejores tacos de canasta que existen, pero sí son los más populares y están en la calle de Madero. Si tú los conoces, sabes bien de lo que hablo, buenos, bonitos, baratos. Como siempre, las tres veces y aquí el gran consejo de Ricardo para que te la pases muy bien en el centro. Ay no, bueno, eso sí se escuchó bien hipócrita. La verdad es que la gente que me conoce sabe que al centro, uy, tenía como seis años de no ir. Y es que el gentío, la verdad es que me pone muy de malas porque la gente no se fija, te pisa, te empuja, no sé, o sea, pasan cosas, pasan cosas como que te roban. Al ratito les voy a contar qué sucedió, porque de qué sucedió, sí, sí sucedió. Y como te lo estás imaginando, sí, sí tiene que ver con los amantes de lo ajeno. Sin embargo, fíjate que este día era muy especial y no nos habíamos dado cuenta que era 24 de febrero, día de la bandera. Imagínate, los amigos nuevos españoles comiendo algo tradicional de alguna forma, el taquito sudado, que mi mamá después ya le dio una cátedra a John, de que eran los tacos de canasta antes de ir. La enciclopedia andante gastronómica, tuviera que explicarle a mi mamá que es un clásico taco de canasta. ¿Cómo se lo explicaría? Bueno, van sudaditos, van con grasita. Como siempre, el centro bastante abarrotado, había un sol que no te puedes imaginar. Bueno, sí sé que te lo puedes imaginar, así exactamente como el del metro Tacuba y a las 2 de la tarde, así se sentía el calor. Y nada, pues estando en plena plaza del Zócalo, se te hace fácil de repente, pues, que irte por un refresquito, que irte por otra cosita. No nada más fuimos a la plancha del Zócalo ni a comer los tacos de canasta. ¿Por qué no tengo imágenes de los tacos de canasta? Pues porque obviamente estaba comiendo. ¿Y por qué no tengo más imágenes de la demás actividad? Bueno, pues porque obviamente estaba disfrutando el día con mis amigos nuevos. Imagínate comiendo los taquitos y luego con la amistad nueva. Pues bueno, ya estábamos así súper bien y decidimos ir a la oficina de correos para que conocieran y todo. Y ya saben que yo soy un gordo y pues de repente que vi una señora que vendía papas. Iba a comprarle cuando la señora... Y me regreso a la oficina de correos a la cual no pude entrar, evidentemente porque no puedes entrar con alimentos ni bebidas. Y ya para cerrar el día nos dirigimos a la Alameda. Ahí vamos a pasar un ratito viendo cositas, comprando alguno que te recuerdito, tal vez unas papas más, ¿por qué no? El caso es de que pues nos pasamos ahí un buen rato sentados platicando. Yo traía una cámara nueva y la iba a estrenar. Tenía el presentimiento de que algo extraño estaba pasando. De repente yo sentí que una chava se me estaba quedando viendo. Luego alguien más nos estaba viendo de lejos. El caso es que para no hacerles el cuento largo, de repente mi maleta desapareció. Así como lo yo en David, Copperfield se quedó pero sí perplejo al lado de este individuo que es amante de la gente, la verdad. Entonces el único consejo que les doy, porque su amigo Ricardo soy, es que si van al centro histórico, no lleven cosas de valor. No lleven cosas que de verdad puedan ser robadas. En mi caso es una herramienta de trabajo y eso no le importa a la gente. Esta es una gran amistad que ha nacido y los dejo con este gran final porque John y Charo prometen que van a estar a la Verge. También por supuesto está invitadísima Moni y todos nuestros hermanos de España, a la Avengers de España. Por favor síganos, ayúdenos a que este canal crezca cada vez más. Les mandamos un abrazo y un beso Itzel y yo. Itzel en este momento no está con nosotros porque está en Survivor participando. Porque a la Verge, nos vamos. Gracias por la invitación. Mi querido John Sinache. ¿Cómo están después de esta gran aventura? ¿Cansados? Bueno, pero hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Siempre que se vienen aquí a la energía, hay que aprovechar el tiempo al marzo para conocer todo. Exacto, por ejemplo, puedes perder una cámara. Así como yo. Sí, nos dejamos mal cuerpo, la verdad. Siempre además, cuando es tema de trabajo, como que duele más. Cada vez porque con eso es tu chamba, con eso te dan el pan. Exactamente. Te molesta más, porque es el celular de otro y igual, ¿no? Sí, claro. Son igual, pero como de otra manera. Pues sí, pero la verdad es que sí, cuiden sus cosas. Digo, si vienen al centro histórico, ¿verdad? Yo me estaba quedando dormido en la mieda. También fue mi culpa. Pero bueno, ya ni modo, el dinero va y viene y las amistades no. Entonces, pues, muchas gracias y vamos a estar pronto, ¿no, John? Va a estar con nosotros. Ahora que regresas a México con Moni. Exacto. Entonces, nos andamos viendo pronto. A la Avengers, besote. Ay, se pegó la vista. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Listo. Con eso.